Los entrenamientos de los campeones nacionales, los Tigres del Licey, continúan y me encuentro con Juan Cedeño, un lanzador veterano que tuvo mucho que ver con el triunfo pasado, la corona de los Tigres del Licey, y está también aquí desde estos primeros días en Boca Chica. Cedeño, otra vez aquí, digamos que tu rol de seguir realizando tu trabajo, además del añadido por tu experiencia con los más jóvenes, continúa. Bueno, dándole gracias a Dios por todo, nada, tratando de ayudar en lo que pueda, como siempre te he dicho, dándole consejos a los más jóvenes y tratando de hacer lo que yo sé hacer y ver lo más que puedo ayudar aquí dentro del equipo. Aunque hace poco tiempo que ya empezó todo esto, ¿has visto el talento? Sobre todo de los que están buscando un puesto para pertenecer ya al equipo con miras a la próxima temporada. Mira, eso es algo que yo siempre veo en el Licey, desde el 2003 que fue mi primer año, siempre aquí llega mucho talento, muchos muchachos jóvenes con muchas condiciones, que simplemente lo único que tienen que hacer es prestar atención en lo que están haciendo. Y yo creo que igual que yo, que desde el 2003 más nunca he vuelto a jugar o atado fuera del roster del equipo, yo pienso que también lo pueden hacer. Mira, Cedeño, la temporada pasada fue realmente emocionante, desde la regular, round robin y qué decir de la serie final. Tú tuviste que ver en momentos de mucha presión, tú tuviste también que ver o ser protagonista en partidos decisivos. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de la serie final o de la regular o del round robin en la que tú tuviste que participar? Bueno, son muchas cosas, principalmente ese juego que fuimos a jugar a San Francisco. Eso fue un juego para la historia, tú sabes, no tuve la oportunidad de pichar, pero calenté. Y yo sé que me tenían pendiente, que si me necesitaban yo sabía que podía resolver. Y gracias a Dios salimos airosos y yo pienso que hay muchos momentos. Todos los momentos son buenos, cuando tú ganas todos los momentos se recuerdan y son memorables. Fue parte, además del talento que había en la cancha, la motivación, esa hambre de ganar de los Tigres del Liceo para poder lograr el campeonato. ¿Eso fue parte importante? Tú sabes que sí, porque ya la fanaticada nuestra ya estaba cansada, ya quería ver, ya tenía hambre de un campeonato del Liceo. Ya tenían hambre de ver a un Liceo en la final y aunque no ganáramos, pero tenían hambre de vernos ahí. Un equipo impuesto a ganar y a darle gozo a su fanaticada. Ya la gente se sentía enoctigada con lo mismo todos los años. Y yo creo que con la ayuda de todo lo que hicimos y la ayuda de Dios, yo creo que eso dio muchos resultados. Bueno, y esperemos que dé el resultado este año también de ser campeones a repetir esa corona. Gracias, Juan. Y esperamos que sigas con nosotros hasta que tu cuerpo aguante. Y hasta que la motivación tuya también así lo diga. Así que un mensajito para todos los fanáticos de los Tigres del Liceo en esta temporada. Bueno, nada, un Juan Cedeño cambiado. Ahora es cristiano, gracias a Dios. Y nada, tratando de dar lo mejor de mí. Ahora yo creo que tengo, además de pelotero, ya tengo otro rol que es predicar la palabra de Dios y darle mensaje a los muchachos más jóvenes. Pues, con ese excelente mensaje nos despedimos. Seguimos con más del Liceo TV. Gracias, Juan, y suerte aquí con este solecito. Amén. Amén.